¿Qué es la misión más importante de los patriotas? ¿Qué es la misión más importante de los patriotas? Y ese aparentemente es un tema nuevo. Sin embargo, en este país y en las condiciones en las cuales la política se ha desarrollado, la corrupción es un tema permanente. En los últimos días se ha estado discutiendo mucho sobre eso de la corrupción a raíz de los señalamientos de nepotismo que se hicieron contra el diputado Guillermo Gallego de Gana. Saltó también como parte de la discusión los salarios devengados por la exdiputada López, quien ha estado devengando un salario y sin embargo tiene más de un año o casi un año de vivir en los Estados Unidos. Y también el caso emblemático de los señalamientos y las acusaciones formales que la Fiscalía General de la República ha presentado en contra del exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. En este país, vamos a decirlo así, con propiedad, con total propiedad, en este país hemos vivido en una dictadura durante casi dos siglos. La dictadura de la corrupción es la dictadura perfecta porque no necesita ganar en las urnas para seguir siendo lo que es, una dictadura invisible, una dictadura con mil máscaras. Y esa dictadura tiene como ejército bien armado a la impunidad que es la que hace que se mantenga en el poder a pesar de o sin tomar en consideración quien llegue al gobierno. En este país hemos probado de todo. Hemos probado políticos de derecha, políticos de ultraderecha, militares convertidos en políticos, políticos de izquierda, de izquierda radical, incluso políticos independientes que al final terminan siendo igual que todos porque esa dictadura de la corrupción siempre logra vencer o siempre logra alinear a todos aquellos que entran en cualquiera de los órganos de gobierno. Entonces hemos probado de todo y nos hemos dado cuenta que las cosas no han cambiado. Se han modernizado algunos mecanismos o algunos procesos. Sin embargo, la lógica política de la dictadura perfecta de la corrupción siempre ha salido ganadora. En estos últimos días se ha generado ciertamente una ola de debates en torno a la corrupción, una ola de debates en torno a lo que significa o debería significar el nepotismo. Y en el caso particular del FMLN, en torno a las acusaciones formales presentadas por la Fiscalía General de la República, afirma que eso es una persecución política. Y eso me parece a mí que no solo es un desatino de parte del FMLN, sino que también es un absurdo y casi casi es un acto de cinismo. Estamos hablando de una corrupción, como digo, como dictadura perfecta. Estamos hablando de un proceso que corrompe a todos aquellos que llegan a las esferas de gobierno. Y que, como digo, al ser una dictadura invisible, ha sido una dictadura perfecta que casi dura en este país 200 años. Nosotros como salvadoreños tenemos en el 2021 una oportunidad para tratar de empezar a frenar y a tratar de resolver ese problema de la corrupción. El 2021 va a ser un año clave. En ese 2021 los salvadoreños vamos a tener la oportunidad de elegir o ratas o funcionarios. Así de simple y así de lapidario es el reto que tenemos los salvadoreños en el 2021. Elegir ratas o elegir funcionarios públicos que tengan la convicción y el compromiso de servirle al pueblo sin beneficiarse de los fondos del Estado. La lógica política de los grandes partidos políticos en este país se ha agotado. Y cuando digo grandes partidos políticos no solo me refiero a grandes en el sentido del número de su militancia, sino que grandes en el sentido también de los años de permanencia en cualquier esfera del gobierno. Es decir, igual de grande resulta el partido de conciliación nacional que hoy tiene otro nombre, que fue el que gobernó en la década de los 70 sobre la base de balas y corrupción. El PDC que lo hizo durante la década de los 80. Bueno, y los otros partidos políticos que últimamente han estado como los más fuertes en este país. Entonces la lógica política de esos partidos ya se agotó. Y eso significa entonces que se abre la oportunidad para los salvadoreños de construir la confianza en la ciudadanía para cambiar la forma en cómo nosotros elegimos y las personas a las que elegimos para los cargos públicos. Y las opciones son los donos, o ratas o funcionarios públicos. En este momento lo que hay que discutir, lo que deberíamos estar discutiendo es la calidad del sufragio. Cuando hablamos de sufragio o hablamos del voto, estamos hablando del voto como un acto colectivo y el voto como un acto particular. Pues en este momento lo que deberíamos estar discutiendo o lo que debemos discutir durante todo este año 2020 es la calidad del sufragio y es en términos de que el voto ha sido pervertido. Y como digo, ha sido pervertido por esa dictadura perversa y esa dictadura perfecta de la corrupción. Nosotros tenemos muchas décadas de elegir a las mismas personas o de elegir a lo mismo o de elegir lo mismo. No es cierto eso de que haya habido en El Salvador una alternabilidad en el poder. Eso es lo que se vende como falacia electoral. Incluso hay algunas personas que hablan de que la alternabilidad en el gobierno es la mejor forma para combatir la corrupción. Otros hablan de que la alternabilidad en el poder es una garantía de limpieza en los procesos electorales. Sin embargo, nosotros tenemos décadas y décadas de estar eligiendo lo mismo o de estar eligiendo a personas que se convierten en lo mismo debido al peso muy importante que tiene la dictadura perfecta de la corrupción. No ha habido alternabilidad de poder. Lo que hemos tenido es cambios de caras. Hemos tenido muchos presidentes, la cara ha cambiado, pero la dictadura es la misma. Hemos tenido en el caso de los ministros, muchos ministros, caras diferentes con los ministros, pero la lógica ha sido la misma. Es decir, en términos esenciales, los salvadoreños hemos venido eligiendo lo mismo y esa alternabilidad en el poder jamás ha existido. Y no puede existir porque estamos hablando de una dictadura que casi se convierte en una dictadura eterna. Una dictadura que es capaz de cambiar los valores y principios de todos aquellos que se meten a la política con buenas intenciones. Y eso es precisamente la parte tan fascinante como perversa de una dictadura como la de la corrupción. Entonces, se han venido cambiando caras, pero el dictador ha sido siempre el mismo. En el 2021 nosotros tenemos la posibilidad de transformar todo el sistema electoral. Pero ese sistema electoral no se transforma a partir de cambiar las leyes o las normativas o los procesos tecnológicos. Esa transformación electoral se logra construyendo una cultura política democrática en los ciudadanos. Es decir, una cultura política democrática en los electores. Y si estamos pensando en que la transformación electoral que puede generar una nueva ola de democratización en El Salvador a partir de 2021, eso se logra, como digo, a través de la educación. Y ya deberíamos tener como un eje transversal permanente en todo el sistema educativo el estudio de la corrupción. Sin embargo, eso es una materia que nosotros podemos retomar durante todo el año 2020 para cambiar esa calidad del sufragio y salir de una vez por todas de esa dictadura perfecta de la corrupción. Las próximas elecciones son un desafío no solo político, son un desafío ideológico, son un desafío social, son un desafío para las ciudadanas. Cada alcalde o cada diputado que hoy es considerado como una rata dentro del gobierno, cada una de esas personas que elijamos hay que considerarlo como una derrota de la cultura política democrática. Y digo esto porque muchos de los diputados que actualmente están en su cargo y que tienen décadas de estar dentro de la política, muchos de ellos han sido señalados anteriormente en actos de corrupción. Sin embargo, siguen siendo diputados. Entonces, ese reto, esa transformación, ese desafío político va a estar en el hecho de cambiar a esta gente. Y por eso, cada uno de ellos que sea reelegido va a ser un fracaso de la cultura política democrática en El Salvador. Las elecciones 2021, ratas o funcionarios. Ese es el reto que tenemos. Ese es el reto que hay que encarar. Los partidos políticos autoritarios siempre han tratado de fundar su legitimidad en la corrupción y en las leyes que ellos mismos decretan, en las leyes que ellos mismos escriben, en las leyes que ellos mismos se recetan para evadir cualquier tipo de proceso penal a pesar de su comportamiento. Entonces, esos partidos políticos tradicionales y autoritarios fundan su legitimidad en eso. Los partidos políticos democráticos, sin embargo, fundan su legitimidad día a día. Fundan su legitimidad con el compromiso de las personas. Fundan su legitimidad luchando por los intereses de la gente y haciendo que los recursos del Estado sean en beneficio de todos, porque al final son recursos que se obtienen precisamente del trabajo y la contribución de la inmensa mayoría de la población. Nosotros como salvadoreños tenemos un compromiso, o vamos a tener un compromiso en el 2021. Y es el compromiso de reformar el poder en función de democratizarlo, en función de hacerlo transparente, y en función, sobre todo, de acabar con cualquier vestigio de corrupción e impunidad que actualmente tengamos. Esa dictadura perfecta solo puede ser derrotada por los ciudadanos, solo puede ser derrotada por los electores, solo puede ser derrotada con el compromiso de todos. Estamos hablando de un compromiso de reformar el poder. Estamos hablando de quitar a todos aquellos que se han aprovechado de ese poder. Y por eso digo, en el 2021 la disyuntiva que vamos a tener como electores es elegir ratas o funcionarios. Dentro de la población salvadoreña definitivamente existen miles y miles de personas honestas, miles y miles de personas que están dispuestas a trabajar sin beneficiarse o sin abusar del poder. Ese tipo de personas son las que hay que hacer llegar. Ahora, que personas honestas lleguen a los órganos de gobierno no significa que se mantengan como tales. Como digo, la dictadura perfecta de la corrupción siempre va a extender todos sus tentáculos para tratar de corromper a todos aquellos. Lo mismo puede suceder con el actual gobierno. Una forma de triunfar a pesar de haber sido derrotado, eso lo saben muy bien los partidos políticos tradicionales, es corromper a todos aquellos para alinearnos. Nosotros nos hemos dado cuenta como personas que han llegado con un discurso de compromiso con el pueblo, al final han terminado haciendo otra cosa. Muchos nos hemos dado cuenta de actos de corrupción de personas que han sido extraídas, por ejemplo, de los sectores populares o de los movimientos sociales. Y entonces eso quiere decir que la dictadura de la cual estoy hablando es una dictadura que funciona. Pero va a funcionar solamente si nosotros permitimos que siga funcionando. Que siga funcionando, perdón. A raíz de estas acusaciones de nepotismo y a raíz de toda la discusión que se ha tenido en torno al caso de Cifrido Reyes, han salido muchos diputados hablando de redactar una nueva ley de la función pública o de redactar leyes en contra del nepotismo. Y ese también me parece que es un acto de cinismo. Porque ellos dicen que con una ley todo va a estar bien. Sin embargo, lo que yo veo es un El Salvador con sed de justicia. Un El Salvador cansado de tanta corrupción. Un El Salvador cansado de tanta impunidad. Lo que yo veo es una gran cantidad de personas que han sido humilladas por el poder o han sido humilladas por aquellos que estando en el poder han abusado de él en lugar de usarlo para defender los intereses de la población. Eso es lo que yo veo. No creo que en este país se necesite estar redactando más y más leyes en contra de la corrupción. Las leyes existen. El punto es que esa corrupción, que esa dictadura perfecta de la corrupción únicamente puede ser derrotada por los ciudadanos mismos. Únicamente puede ser derrotada con una cultura política democrática. Eso es lo que tenemos. Ahora, la gente no debe tenerle miedo a la competencia. El 2021 ciertamente va a ser una lucha, va a ser una competencia. A lo que los salvadoreños debemos tenerle miedo es a la incompetencia. La incompetencia de los políticos que la cubren con actos de corrupción. La incompetencia de las personas que llegan a los órganos de gobierno únicamente para abusar de él. Entonces, en este momento, todo el año 2020 debe servirnos a nosotros como salvadoreños para discutir y comprender que nadie debe monopolizar los sentimientos y las ilusiones de la población. Que nadie debe monopolizar y pervertir los sueños de la población. Porque eso siempre termina en un proceso de defraudación de la confianza que al final afecta de forma directa todo lo que son los procesos políticos en países como el nuestro. Yo creo que es la hora de cerrar el chorro de la corrupción. Es la hora de elegir funcionarios públicos comprometidos con el pueblo en lugar de estar eligiendo a las mismas ratas de siempre. Esas ratas que nosotros vemos han deambulado por todos los pasillos del gobierno durante años y años. Con estas acusaciones que últimamente salieron de nepotismo y corrupción, etc. Han salido atacándose entre ellos mismos. Y la única figura que se me vino a la mente pensando en las novelas y en todo el estilo que tenía Frank Kafka de escribir solo se me viene a la mente una imagen de una enorme cantidad de ratas que salen temblorosas y atacándose entre sí mismas porque han sido fumigadas. O en lugar de ratas pensemos en cucarachas fumigadas. Eso es lo que hemos tenido. El gran reclamo de El Salvador en este momento es construir la democracia. El gran compromiso de los salvadoreños es acabar con la corrupción. Tenemos en este momento y vamos a tener en el 2021, en esa competencia electoral, una oposición caduca. Una oposición que cada vez que abre la boca se termina de hundir. Ese es el tipo de oposición que tenemos. Entonces, si nosotros evaluamos lo que viene después de 2021, podríamos decir que vienen bastantes años de compromiso con la población. Ratas o funcionarios públicos. ¿Qué es lo que vamos a elegir los salvadoreños en el 2021? Esa es la gran pregunta y esa es la gran decisión que debemos tomar. ¿Qué es lo que vamos a elegir los salvadoreños en el 2021? ¿Qué es lo que vamos a elegir los salvadoreños en el 2021? ¿Qué es lo que vamos a elegir los salvadoreños en el 2021? ¿Qué es lo que vamos a elegir los salvadoreños en el 2021? ¿Qué es lo que vamos a elegir los salvadoreños en el 2021? Gracias.